Pasen súper bien a la de su pareja, su novio, sus amigos Señora, agarra al marido y pónganse a disfrutar esta canción Porque la hicimos con mucho cariño para todos ustedes Es más, que disfruten todo el concierto porque estos premios fama La plataforma de las estrellas La plataforma de las estrellas Júrame, una y otra vez que tú Intentarías amarme más, solo un poco más que ayer Como si fueras tú, la vela y yo su luz Para iluminarnos tú y yo Casi nada, muy poquito Dentro del cuarto en un ritmo Escondidos, solo por amor La oscura habitación Tu cuerpo y yo El tiempo del reloj Escondidos, solo tú y yo Atrapado sin poder salir De mi interior Mientras que hacemos el amor Bésame, y es que siente la piel Más allá de mi interior Más allá de mi interior Más allá de mi interior Atrapado sin poder salir Atrapado sin poder salir De tu interior Más allá de mi 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 interior